El animal Fulanito Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es la culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es la culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Veme lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Él es la culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es la culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quieras La cintura baila chachacha Mandada en cajebola Alguien a tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que uno tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si pongo cerca la manilla Todita son de cienes Zapatos, luigutín Te altera, luigutón Te gusta la supreme Yo me hizo chapón Llegó tu samson El que a la vaina Le pone el sazón Él es la culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es la culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Bailando apretadito Gracias.